Contamos que siete jóvenes en el municipio de Iguate, en Cundinamarca, se encuentran en delicado estado de salud tras consumir una bebida artesanal conocida como chamber. Mónica Basto, ¿cuál es el estado de salud de los menores y qué secuelas tendrían? Catalina, están siete jóvenes todavía en delicado estado de salud, tienen comprometidos los ojos y el hígado. Lo que nos dicen los especialistas o los médicos es que pueden tener ceguera total o parcial. Se espera la evolución de estos jóvenes y también podrían sufrir cirrosis en un futuro no muy lejano. Por otro lado, la Corporación Acción Técnica Social asegura que este tipo de sustancias, este tipo de químicos que no están hechos para el consumo humano como el chamber, no es novedoso. Dicen ellos que era popular en los años 80 entre los habitantes de calle. Consultamos a médicos expertos quienes alertaron sobre las consecuencias de estas bebidas y sus secuelas. Los primeros signos o síntomas que podemos ver en estos pacientes es depresión del sistema nervioso central, que puede ir desde somnolencia, quedarse endormidos e incluso llegar hasta el coma. En este momento las alertas en las instituciones del municipio están encendidas al máximo para evitar nuevos casos de intoxicación por este tipo de químicos. Pues bien, según el alcalde del municipio de Ubate ya dio informe a la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca quien es la encargada de examinar lo sucedido y verificar si se tomarán algunas acciones por lo sucedido dentro de la institución.